Sobreviviendo Sobre esta tierra Ignacio Rosati y Carlos Rosencrantz que los senadores desde sus respectivas estructuras políticas designaron UCR, Unión Pro, Frente para la Victoria, PJ y otros. El fallo del 2x1 se ganó la advertencia del alto comisionado de las Naciones Unidas quien les dice Los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas sino a todos los seres humanos. Por ello no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional. No se pueden invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional. Si se atenúan las penas con fallos como este se estaría ante una amnistía encubierta cuando los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables. Es inconmensurablemente grave el impacto y devastación del lazo social que produjeron. Convirtieron a miles de personas en no nombradas, en desaparecidas, secuestradas, torturadas, encarceladas en los centros clandestinos y cárceles en condiciones inhumanas robando y apropiándose de hijos y nietos expulsando a miles al exilio exterior e interior imponiendo el miedo y el silencio. Esto no ha sido vivido para ser olvidado. No pudieron frenar los juicios y las condenas dictadas a lo largo de 10 años. Saben que los que están siendo juzgados y serán los próximos son ellos, los que no gobiernan, los dueños, los patrones, los responsables civiles y judiciales de la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Como hace 40 años, aquí también, hoy marchamos y en un abrazo decimos por acá no pasarán. No nos rendimos. No nos reconciliamos. No olvidamos y seguiremos luchando por más memoria, verdad y justicia. Nunca más ningún genocida suelto. Juicio político a los jueces de la Corte por la nulidad de la ley del 2x1. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Adhieren Patria Grande, Río Negro, Colectivo Marajunta, Patria Grande, Nuevo Encuentro Patagones, CTA de los Trabajadores, Zona Atlántica, Nuevo Encuentro Vierma, Trabajadores del Archivo Provincial de la Memoria, Zuteba Patagones, Asociación de Espresos Políticos de Río Negro, Uster Vierma, Uster Central, Argra Vierma y Radio Encuentro. Les pedimos que levantemos los pañuelos todos juntos. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre. siempre.